Bueno, aquí para activar el aparato va a ser un cuarto de vuelta cada ocho días. ¿Qué es un cuarto? Bueno, vamos a buscar este orificio que se ve aquí. Vamos a meter esta llavecita hasta donde está la marca. Lo metemos, hacemos un poquito de presión y le vamos a dar vuelta hacia atrás, hasta donde esté el paladar y ahí en esa dirección acá atrás, una vez que aquí también ya se ve reflejado el nuevo orificio, ahí lo vamos a sacar. Y ese es un cuarto de vuelta. Ese cuarto de vuelta, en el caso de los adultos, es cada ocho días. Y es así. Metes, das vuelta hacia atrás y ahí sacas hacia abajo. Listo.